Aquí sí podremos estar, ¿no? ¿Cómo? O sea, nos vais a echar de la plaza, de la Quintana. No puedo ir a echar, sino que lo voy a asociar. Pero la gente, ¿qué estamos haciendo? Discríjame, vengo por aquí. Juan, Juan, no te metas en él. No vale la pena, Juan. ¿Quiere criticar algo más por sacar una bañera de España? No, no por sacar una bañera de España. ¿Quiere criticar algo más? Yo no quiero criticar algo más. Déjame lo que me interesa. A mí me parece triste que no podemos estar en la guerra. No voy a discutir eso. No voy a discutir eso. No, no, no entremos a discutir, por favor. No, 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 no. Perdón, perdón, por favor. A usted también le sobró lo que dijo antes y a tomar por culo. A usted tenga su desentirse y tiene que respetar a los ciudadanos. Sí, señor, se lo acabo de oír. Lo que usted quiera. Vale. No, no, pero perdone. Usted a mi lado dijo a tomar por culo. No, no, no. Usted a mi lado dijo, perdone. No, son como ellos. Sí, sí, no, pero es que yo sé lo que le oí a su compañero. A ver. Escúcheme una cosa. Usted no me quiere entender. Yo me quiero entender. Sí, le entendemos perfectamente. Le entendemos perfectamente a gente. No hay problema. Pero nos vamos y ya está, Juan. No entres. No te busques más follo. Compañero. No te busques más follo. No te busques más follo. Gracias por ver el video.